Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio UNICAP. Voy a hablar de cuatro signos de puntuación. Los signos de puntuación son herramientas del lenguaje que nos ayuda a expresar nuestras ideas y pensamientos de forma clara y sencilla. Vamos a empezar por la coma. La coma indica pausas cortas en los textos para separar palabras o frases. Ejemplo. Desde temprana edad, Victoria demostró interés por la música. También para numerar cosas en una misma oración. Ejemplo. Victoria le gusta cantar, bailar, tocar batería y jugar tenis. La coma se emplea para darle sentido a una oración. Ejemplo. La coma puede condenar o salvar. Segundo. El punto. El punto permite separar ideas o frases. Hay tres tipos. Primero es punto seguido. El punto seguido permite separar una oración. Segundo tipo. Punto aparte. El punto aparte señala final de un párrafo. El tres. Punto final. Indica final de un texto. Vamos a ver un ejemplo con los tres puntos. Julián es un padre que regresa después de trabajar. Punto seguido. Punto seguido. Saluda a su hija Victoria. Punto aparte. Victoria ama a su papá. Punto final. Para tener en cuenta, muy importante. Luego de colocar el punto, hay que poner la letra mayúscula. El tercero. Los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas. Y por último, los signos de admiración. Se utilizan para indicar una expresión emotiva o llamar la atención sobre un texto. Ejemplo de los dos signos. La interrogación. Vamos a comer. La admiración. Vamos a comer. Estos se colocan al principio y al final de la oración. Gracias por ver mi video. Adiós.